La ciencia detrás del pranayama. Hasta la fecha ha habido un sinnúmero de estudios, ya varios con tanto nominaciones como ganadores del Premio Nobel de Medicina Fisiología. Actualmente el MIT está llevando el primer estudio clínico masivo, dándole seguimiento a más de 3.000 personas que están practicando diariamente, sobre todo los protocolos del método Wim Hof. Ahora, en general todos los protocolos o rutinas tienen tres variantes principales. La primera es la aceleración y esto va de la hiperventilación o hiperoxigenación, de la aceleración de la velocidad en la cual inhalamos y o exhalamos. Después tenemos los frenos. Cuando hablamos de los frenos en el pranayama, hablamos de tanto ir más lento en la velocidad en la que estamos inhalando y o exhalando, como parar completamente y retener, ya sea completamente llenos de oxígeno o completamente o casi completamente vacíos. En el freno se practica también algo parecido a la apnea o hipoxia. Finalmente tenemos el direccionamiento, que va de poner atención en ciertas partes del cuerpo, en especial en ciertas a veces visualizaciones o ejercicios de meditación, o en aplicar tensión o soltar tensión en áreas específicas del cuerpo. El direccionamiento es lo que nos permite hacer los cambios en los estados de conciencia y enfocar la energía del cuerpo en puntos específicos que a la larga vamos descubriendo a la par que practicamos para entrar en estados trascendentales y místicos de percepción y actuación. Ahora, la aceleración normalmente influye directamente en el sistema simpático. El sistema simpático, entre otras cosas, se encarga de esta parte de subir la energía, de hacernos sentir eufóricos, de que liberemos naturalmente adrenalina. Cuando por otro lado nos vamos al freno o la relajación y el alentar o frenar completamente la respiración, estimulamos y activamos el sistema parasimpático, que es el opuesto, el que nos hace relajarnos, el que nos lleva a liberar noradrenalina. Cuando además de esto aplicamos distintos protocolos, rutinas, etcétera, etcétera, empezamos a influir en nuestro cuerpo a todos niveles. Por un lado, cuando estamos respirando y nos hiperoxigenamos, la sangre se llena de oxígeno. Por otro lado, cuando frenamos y dejamos de respirar, el cuerpo deja de conseguir energía del oxígeno almacenado en los pulmones y empieza a sacar ese oxígeno de la sangre. Se aceleran los procesos de liberación o producción de ATP, adenosine trifosfato, que es básicamente la forma de energía más pura que nuestro cuerpo tiene a nivel celular. Se llega a producir lo que se conoce durante tanto la hiperoxigenación como el parar de respirar. Por otro lado, producimos estrés hormético. El estrés hormético es estrés que sin ser malo para nuestra salud, sin ser realmente deteriorante, ya que no es demasiado fuerte ni demasiado extenso en cuanto al tiempo en el cual lo sentimos, es un tipo de estrés que activa mecanismos de regeneración, de defensa, activa el sistema autoinmune no solo de ti como organismo vivo, sino de cada una de tus células y acelera muchos de los procesos metabólicos, así como de síntesis de proteínas. La respiración, al final, si lo piensas de cierta manera, hace que metamos grandes cantidades de oxígeno a nuestro cuerpo. Y el oxígeno es un elemento que tiene una facilidad muy grande para hacer cadenas de electrones libres o de valencia. Al respirar, al llenarnos de oxígeno y hacerlo continuo y conscientemente, estamos creando cadenas eléctricas que además llenan de energía todo nuestro cuerpo. Además de que durante la hiperoxigenación sacamos mucho dióxido de carbono de nuestro cuerpo, lo que produce que haya un cambio en el pH o el nivel de acidez de nuestro cuerpo y haya un ligerito punto 2 de cambio desde lo neutro ácido hacia lo alcalino. Cuando dejamos de respirar, hacemos un cambio y entonces bajan los niveles de oxígeno también y se neutraliza el alcalino y el ácido. Cuando volvemos a respirar, se vuelven a equilibrar estos como estamos en nuestro día a día, como están normalmente, y se hace un proceso en el cual el cuerpo pasa del ácido a lo alcalino a lo neutro, en una cosita de segundos. Cada vez que repetimos varias destatutinas, lo que estamos haciendo es que el cuerpo se alcalanice ligeramente y regrese a su estado natural y que cuando lo hacemos tres o cuatro veces o un poquito más, esta alcalosis celular haga que permanezca una ligera alcalinidad. Estamos hablando de punto 1 con mucho punto 2 en el nivel de acidez. Ahora, la alcalinidad hace que el cuerpo no se inflame, que haya una desinflamación profunda y una desacidificación profunda. Cuando se da esta alcalinización, lo que empieza a pasar es que casi ninguna bacteria conocida puede reproducirse, ni en un entorno alcalino ni en un entorno oxigenado. Entonces, uno no solo está activando su sistema autoinmune y estimulando la liberación e incubación de células T y células Y y la activación del timo y de todo el sistema autoinmune a nivel adaptativo, que es la capa más fuerte del sistema autoinmune, que normalmente le toma hasta tres semanas activarse y que con protocolos de respiración se puede activar lo que normalmente pasa en tres semanas en solo 30 minutos. Y estos son solo algunos de los beneficios, porque si continuamos explorando los estudios, lo que se está aprendiendo es que el continuamente, conscientemente dirigir voluntariamente tu respiración llega a crear cambios en la epigenética, en la forma en la cual básicamente tu cuerpo responde genéticamente a estímulos. Y en este caso tú te vuelves el estímulo que activa o influye en la epigenética. En solo cuatro semanas de hacer estas prácticas, tan solo 30 minutos, llega a haber regeneración a nivel cromosomal. Aquí es donde empezamos a ver que se dan muchísimas curas milagrosas, que ya no tienen nada de milagrosas, porque cada vez entendemos a mayor profundidad cómo nuestro cuerpo es básicamente un organismo perfecto que si aprendemos a controlar tiene una capacidad básicamente infinita. La respiración, cuando se da nasalmente, activa óxido nitroso, lo que además sube muchísimo la energía y la sensación de estar bien. Estimula la liberación de endorfinas y de neuroquímicos, de opiáceos y canabinoides naturales, anandamida, serotonina, oxitocina, dopamina, endorfinas, adrenalina, noradrenalina, neuroquímicos que empiezan a fluir cada vez en mayores cantidades y que además cuanto más practicamos se van apilando y nos van llevando a estados cada vez más altos, tanto de relajación como de éxtasis y euforia, además de que producen lo que se conoce como una hipofrontalidad transitoria, lo que quiere decir que una parte del neocórtex, que es esta última capa más moderna de nuestro cerebro, la que produce los pensamientos que se escuchan en la mente como una vocecita que te habla, se disuelve. Y cuando se disuelven las conexiones neuronales del neocórtex, lo que empieza a pasar es que lo que conocemos como ego o percepción de yo mismo se disuelve también. Y entonces la conciencia, que es aquella observadora silenciosa que está detrás de tus emociones, que está detrás de tu carne, que está detrás de tus traumas y psique, que está detrás de la percepción de que existes como un ente independiente, se disuelven, permitiendo que tu conciencia se perciba a sí misma y perciba al universo sin diferenciar dónde termina tu cuerpo y empieza tu entorno, permitiendo que expandas tu conciencia a esto que se llama la holotropía, que es el regreso a la unidad, y expandas tu conciencia a una percepción unificada de la realidad, lo que suena loquísimo, pero por experiencia personal es real y es tan loco y fuerte como se escucha. Por otro lado, la respiración por la boca ayuda a exhalar y sacar mucho más dióxido de carbón. De todas formas, aunque hay prácticas que se especializan en la respiración por la boca, la respiración nasal suele ser más efectiva y directa para llenarnos de energía y además de que filtra mucho mejor el aire que entra. Si bien hay momentos en los que queremos hiperoxigenarnos y llenarnos de tanto oxígeno como podamos a lo más rápido que podamos, realmente la respiración nasal es mucho más poderosa y aunque al principio podemos tener todo bien tapadito, cuanto más practicamos nuestras técnicas de pranayama, más lejos llegamos. Al mismo tiempo empiezan a haber estudios cada vez más interesantes sobre cómo una práctica prolongada, estamos hablando de más de 50 minutos, crea estos estados trascendentales. Que ahorita te voy a platicar un poquito más ya cuando hablemos de los niveles de práctica que hay, de mi testimonio, de qué van. Pero al final estos estados trascendentales se liberan porque al parecer el pranayama estimula tanto la liberación como la... Mira, tu cuerpo produce un neuroquímico que se llama dimetiltriptamina. Básicamente es lo que te hace percibir la realidad como esto que ves a tu alrededor. Es una sustancia con un potencial altamente extático y místico que tiene la capacidad de producir todo tipo de cambios en el cerebro, de transformar, de crear neuroplasticidad y hacer que el cerebro se regenere y que además es conocido no solo por ser el psicodélico más fuerte del universo, sino posiblemente por ser la molécula que mayor impacto influye sobre la conciencia y la realidad. Esta molécula la liberamos todo el tiempo, más hay ciertas enzimas que se encargan de deshacerla para que no entre en ciertas partes de tu cuerpo y no estés todo el tiempo en un trip cósmico, cuántico, astral. La cosa es que con la respiración puedes estimular tu sistema nervioso, puedes estimular los distintos órganos y partes de tu cuerpo que entran en los procesos de producción y movimiento del DMT y lo que están empezando a descubrir es que se libera en altas cantidades, permitiendo que uno entere en los estados más trascendentales, místicos y básicamente de lo que hablan los Budas, los hombres santos, todas estas entidades que parece que en el pasado ya habían entendido y descubierto esto y que simplemente se ha ido perdiendo por todas las razones que quieras, desde que son miles de años de comunicación boca a boca que se pudieron haber perdido en guerras, como todo tipo de conspiraciones extrañas para que no aprendamos a realmente tener control. Hasta ahora se decía, era un mito, que solo usamos del 5 a máximo el 10% de nuestro poder neuronal. Hoy por hoy en fMRI están descubriendo que por un lado se puede llegar a activar hasta el 100% de la capacidad neuronal y del poder cerebral en una hora de práctica desde casi que el principio, la primera semana que empiezas a hacerlo. Y por otro lado que hay cambios en las ondas cerebrales, pasando de las que definen los estados de vigilia y de estar despierto a ondas como feta y gamma, que son frecuencias que normalmente lo que muestran es que uno está entrando en un estado de trance profundo, en un sueño muy profundo, en un estado de regeneración biológica profundo. Y que normalmente estos estados se habían comprobado que solo algunos yoguis después de 20 años de práctica lograban entrar conscientemente ahí. Hoy por hoy estamos descubriendo que la respiración al convertirse por un lado nuestro foco de atención en el expandirnos y contraernos hace que la atención deje de estar en el cerebro pensante, en el neocórtex, en esta capa que piensa que al final usa como el 40% de la electricidad del cerebro y que toda esa electricidad que está ahí atorada fluya por el resto del cerebro. Ayude a conectar mejor el cerebro al cuerpo y permita que también la energía se distribuya de forma amena por todo el cuerpo, permitiendo que el cuerpo entre en un estado óptimo. Y básicamente como dice Wim, estemos fuertes, felices y sanos. Además de que en el aspecto psicológico se libera una carga tremendísima de trauma emocional. En el momento en que entras en estos estados donde el ego se disuelve, te das cuenta que todo el trauma emocional es una representación que solo existe dentro tuyo, que por más denso que haya sido, lo que realmente te ha afectado es el significado que se le ha sido dado y el efecto que ha tenido en tu percepción del mundo. Y digo, yo he sufrido, conozco a gente que ha sufrido mucho más que yo, no desmerito el dolor ajeno. Por otro lado, al haber sentido mi dolor y el dolor del mundo, sé que esta es una práctica que ayuda a sanar desde lo más profundo, permitiendo que emociones reprimidas salgan, se liberen y se disuelvan, logrando a veces, en algunas horas o en algunos días de práctica, mayores efectos en cuanto a la liberación emocional y a la sensación de bienestar que produce, que años de psicoterapia. Pero bueno, ahora sí, hablemos también un poquito de protocolos y niveles de práctica. Por un lado están los que podemos llamar los protocolos antiguos, que son estas prácticas ancestrales, chikún, paranayama, fuego interno o prácticas toltecas. Aquí meteríamos jata, shtanga, vinyasa, tumo, prácticas de kundalini, e inclusive el tocar algunos instrumentos como el didgeridú, que, solo como caso simpático, 20 minutos de practicar el tocar el didgeridú, que provoca mucha vibración en las fosas nasales, aumenta hasta un 1500% la cantidad de óxido nitroso que se libera en el cuerpo. Además de que llega a subir, también estimula de 500% hasta 1000% la producción de glóbulos blancos. Pero bueno, continuando. Por otro lado, tendríamos los protocolos que podríamos llamar prácticamente los prácticos y deportivos. Hablamos aquí de los entrenamientos de respiración de apnea, de los SEALs, Oxygen Advantage, entre muchas técnicas que están dirigidas sobre todo a la estimulación de una respiración, una fisiología de la respiración correcta, así como el mejorar los niveles de oxígeno para tener mayor resistencia o lograr mejores resultados deportivos. Finalmente, podríamos tener el breathwork moderno, que va de las técnicas más novedosas, que mezclan un poco de todo, donde entrarían la respiración holotrópica, el revirthing, y mi favorito y el que creo el número uno, el método Wim Hof, entre algunos otros, como también están las medicaciones de Joe Dispenza. Estas últimas prácticas lo que tienen es que ya hay ciertos estudios, ya hay, digo, en el caso de Wim Hof te decía, MIT está estudiando a 3,000 personas durante un año. Es el estudio clínico que se ha hecho más grande de la historia en el tema de la respiración. Y lo que estamos descubriendo es que tenemos la capacidad de sanarnos, de ser fuertes, de estar felices, de sentirnos bien, y de sanándonos a nosotros mismos, sanar al mundo. Además de activar la entrada a estados que básicamente aceleran la evolución de la conciencia, hacen como una optimización o un upgrade visual y llegan a producir todo tipo de cosas locas. Estamos hablando de Jacobo Greenberg, de todo lo que este güey hablaba, de todos esos estados budistas, de entrar en los reinos de diamante y los reinos arcoiris, que son estados de percepción a los que se puede entrar influyendo en cómo percibes la información y cómo tu cerebro la traduce cuando aprendes a empezar a navegar tu sistema nervioso. Lo que se hace con el pranayama. Al ser esta la primera función involuntaria, que voluntariamente, conscientemente podemos controlar, la respiración nos abre a desarrollar lo que se conoce como interocepción, que es un sentido extra, es el sentido que nos permite sentir nuestro cuerpo, nuestros órganos por dentro y estimular lo que estos hacen. Sanar más rápido, inclusive en los niveles más profundos de práctica, nos permite entrar a el nivel de percepción de la realidad desde la glándula pineal, que es básicamente un cacho de fibra óptica dentro de tu cerebro, desde el cual percibes toda la información de los ojos y el resto de los sentidos, y alterar directamente nuestra percepción de la realidad. Pero bueno, ahora vamos con los niveles de práctica y un poquito ya más de mi testimonio tras todos estos años de práctica densa. Y un poquito de mi historia también. Por cierto, recuerda suscribirte, dejar manita arriba y un buen comentario, así como checar la lista de reproducción de Pranayama, la biblioteca aquí en YouTube y la página de SuperaMind. Son más de tres años de trabajo, trabajando en darte realmente una guía, como no existe otra hasta ahora, para que tú puedas aprender a controlar.